El ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, durante la mañana del viernes 25 de marzo, oficializó el lanzamiento del programa Un Árbol por la Junta de Acción Comunal, el cual consiste en la siembra de diferentes florestas con el objetivo de preservar el medio ambiente. Correa, quien estuvo acompañado del presidente de la CBS, Orlando Medina, Adriana Santana, directora de Bosques y demás autoridades, precisó que el proyecto que fue socializado hace meses salieron beneficiadas 280 juntas de acción comunal, de las cuales 78 se encuentran en la región cordobesa. El titular del referido ministerio detalló que la meta a corto plazo es sembrar más de 3 millones de árboles en todo el país y Córdoba tendrá la responsabilidad de plantar 780 mil entre los diferentes municipios donde se encuentren la Junta de Acción Comunal. Hoy le llegó a su celular casi 1.650 millones de pesos a todo el país, a las diferentes juntas que es el segundo pago por lo que vienen haciendo. El alto funcionario indicó que con esta estrategia se busca cumplir con la meta nacional de plantar 180 millones de árboles con la participación de las comunidades para reverdecer, restaurar y recuperar y frenar la deforestación en toda Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!